Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Ya es posible saber qué municipios y ciudades son las más ricas en segundos, incluso por barrios o manzanas. Tan solo tenemos que ir al mapa interactivo que ha creado el Instituto Nacional de Estadística. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Puedes ver el mapa desde cualquier navegador. Lo primero es ir a ver qué significan los colores. En la parte superior derecha, además de un botón para compartir y un buscador de direcciones, tenemos la leyenda. Hacemos clic. Vemos que la zona roja intensa es la que se corresponde con la de las personas que tienen rentas más bajitas. El color amarillo es tanifunifá, lo que se podría considerar como renta normal. Lo verde es lo que deseamos todos. Y mientras más oscuro, mejor. Representa a las personas con la renta más alta. Ya de entrada podemos observar cómo el norte en general está más lleno de personas con renta alta y que en el sur los ingresos son más bajitos. Hablando en términos generales. Sí, porque por poner un ejemplo, todos sabemos que en Marbella hay gente con mucha pasta. Si ampliamos el mapa, veremos cómo hay zonas verdes en zonas concretas por debajo del naranja o del amarillo. A ver si localizamos Marbella, que debe de estar, estaba por aquí. Sí, podemos ampliar con la rueda del ratón. Aquí podemos observar cómo hay zonas que se corresponden con el verde. A su vez es el color que representa a las personas que ganan más dinero en este mapa. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, hay un buscador, como ya dijimos anteriormente, que sirve para localizar rápidamente una zona. Incluso podemos introducir calles. Ya que en realidad son los mapas de Garmin. Y también se nutre de su base de datos. Aquí está el buscador. Podemos poner cualquier dirección, una calle, lo que sea. Y nos lleva directamente a ese lugar. Podemos darle a mostrar un resultado. Pero bueno, es este al que nos referimos. Haciendo clic sobre cualquier zona, tenemos la cantidad media concreta de ingresos anuales de la zona. Este mapa está basado en los datos de 2020. Se refiere a por persona. También tenemos otro mapa del mismo año que se refiere a la renta de los hogares. A ver si me acuerdo y dejo el enlace también en la descripción del vídeo. No hay mucho más que decir. Si veis zona blanca, significa que no hay datos del territorio. Este es el mapa que os decía, el de por hogar. Pero varía poco, como es obvio. Si quieres compartir con alguien la zona del mapa que está viendo, usa el botón de compartir, que está en la parte superior derecha. También puede insertar el mapa en una web o blog. Si están interesados, pues pueden ver las opciones de vinculación. Hay algunas opciones de integración. Eso ya, para no hacer el vídeo muy largo, os lo dejo a vosotros. Muchas gracias por todo. Espero que me comenten qué os ha parecido. Un saludo y buen día. Chao.